El pasado 18 de marzo, Mayer Hill, mediocampista colombo salvadoreño de Alianza Petolera, que en sus últimos cotejos dejó un gran rendimiento deportivo con la escuadra urinegra, fue convocado recientemente por el seleccionado de fútbol de El Salvador, previo a lo que serán los partidos de esta selección del 23 y 27 del presente mes, frente a los combinados de Honduras por Amistos Internacional y los Estados Unidos por la Liga de Naciones CONCACAF. Hill, quien en la presente temporada disputó seis partidos con el club pretolero, anotando dos tantos y siendo una ficha muy clave en el juego colectivo del equipo barranqueño. Felicitamos a Mayer por su buen presente con el Alianza Petolera y por su convocatoria en el Combinado Nacional de El Salvador, quien, a punta de buen rendimiento, logró un gran logro como el de ser convocado en una selección nacional.